21. El camino del milagro. No hay situación a la que los milagros no sean aplicables y al aplicarlos a todas las situaciones el mundo real será tuyo. En esta santa percepción te volverás íntegro y por tu aceptación de la expiación éste irradiará hacia todos aquellos que el Espíritu Santo te envíe para que les des tu bendición. La bendición de Dios mora en todos sus hijos y en tu bendición de ellos radica la bendición que Dios te da a ti. Texto 12 epígrafe 7 146 El milagro literalmente no es de este mundo. Todo lo que has hecho en tu camino espiritual, todos los perdones que has conseguido, todo el tiempo que le has dedicado a Dios, todos los esfuerzos que has empleado en ser congruente con tu declarada meta, todo ello ha sido para esto. Llegar a concebir la realidad del milagro. Esto es un paso gigantesco en tu caminar, pues concebir la realidad de algo que no entiendes ni sabes lo que es supone el máximo logro que podamos alcanzar en el estudio del curso. Después de todo, el curso es un curso que trata de milagros, ya que el milagro es lo único que puede corregir nuestra percepción errada. Cuando tu mente concibe la realidad del milagro, algo extraordinario sucede, ya que ahora contiene algo que no formó parte de su creación, pues en aquel entonces no había necesidad de milagros. La necesidad del milagro surgió solo después de que el hijo creyese lo increíble. Entonces se necesitó un recurso divino que no fuera parte del sueño, para así poder cancelar el error en su mente. El solo hecho de concebir que el milagro es real, crea una brecha por donde la luz del milagro puede entrar y morar contigo hasta que regreses a tu estado natural. El milagro es la expresión de la expiación, afirma el curso. Expiar significa deshacer. Una parte fundamental del poder expiatorio de los milagros es deshacer el miedo. El miedo no fue creado por Dios, por lo que no tiene existencia real. Surgió a raíz de la caída, de la separación. El sueño que estamos teniendo está hecho de miedo. Esa es su composición. Nosotros mismos lo inventamos y ahora tenemos que participar en su deshacimiento. Y el milagro es la manera. La expiación y el milagro son una unidad y propiamente podría decirse que el milagro es lo que expía nuestros errores al desvanecer las ilusiones que albergamos acerca de nosotros mismos y percibir la luz en nosotros. El curso dice que el milagro es una corrección, que no crea ni realmente cambia nada en absoluto, sino que simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que contempla es falso. Cada vez que queremos perdonar estamos de hecho pidiendo un milagro, pues al querer perdonar da lugar el cambio de mente que es en sí un milagro. Es por eso por lo que, como dice el curso, el perdón es la morada de los milagros. Una vez que la mente ha concebido la realidad del milagro, ese pensamiento queda grabado en ella y nada lo puede borrar. El milagro es un regalo de Dios y es literalmente el acelerador celestial por excelencia. Pero lo más bello es que rompe o quiebra la integridad de la creencia en la eternalidad, de la condición en la que estamos. El milagro es algo que tenemos que concebir, pues cuando fuimos creados, fuimos creados perfectos y plenos y no había necesidad de que ningún milagro restaurase nuestra mente, pues era indivisa. Nuestro molde de pensamiento no es necesariamente lo que pensamos, sino el paradigma desde donde pensamos aquí, la separación. Esto es lo que el milagro quiebra. El curso dice que se nos darán miles y miles de milagros hasta que nuestra confianza sea total. Llegar a entender que no hay grados de dificultad en los milagros, que uno no es más difícil de obrar que otro, como se vea el curso, es otro paso gigantesco en nuestro aprendizaje. Cuando veo los muchos milagros que se me han concedido, no puedo creer que todavía en muchas ocasiones, cuando me siento guiada a pedir un milagro para alguien que se encuentra en una situación extremadamente difícil, surja la duda de que a lo mejor esta vez el milagro no sobrará. Y aunque en mi experiencia los milagros que he pedido siempre se me han concedido, es obvio que todavía no he comprendido del todo que no hay grados de dificultad en los milagros. No obstante, cuando aparece la duda, de inmediato se la entrego al espíritu y reafirmo que el milagro es el derecho de todos, incluida yo. Como muy bien nos enseña el curso, nada que hayamos hecho o dejado de hacer, nos puede negar nuestro absoluto derecho al milagro. El curso dice que no pidamos la forma en la que el milagro debe manifestarse, sino que sólo pidamos el milagro. Sin embargo, a la gran mayoría de nosotros nos resulta casi imposible, por ejemplo, no pedir que un enfermo se cure de la condición que está padeciendo cuando pedimos un milagro para él. Después de años de lidiar con esta casi irreprimible tendencia y de sentir que estaba yendo en contra de lo que el curso me pide, aprendí a entregarle al espíritu mi idea de cómo quería que el milagro se manifestara, afirmando que él mismo se dé tal como Jesús lo decida, pues Jesús es el que concede los milagros. El entregarle al Espíritu Santo, la forma en la que pienso debe darse el milagro, es lo que entonces me permite pedirlo sin temor. Una vez vi un programa del canal católico de televisión a una monja que compartió con el público que en una ocasión se le acercó a una persona a solicitarle que pidiese un milagro para su padre, que se encontraba postrado en un hospital y al que los médicos sólo le daban días de vida. La religiosa pidió con todo su corazón un milagro para la situación. Resulta que el hombre tenía siete hijos y que a lo largo de los años las relaciones entre alguno de ellos se habían ido deteriorando y había mucho resentimiento. No obstante, ahora que el padre se encontraba moribundo, todos sus hijos comenzaron a ir a visitarlo. Así pasaron varios días y gracias a esta circunstancia los que no se hablaban volvieron a hablarse. Al estar más unidos, los resentimientos desaparecieron. Cuando ya todos los hermanos estaban nuevamente en una relación filial y amorosa, el padre murió. El milagro sobró. Esta historia ilustra de una manera cabal que la forma del milagro no es necesariamente la que nosotros pensamos sería la mejor. Obviamente la persona que se acercó a la monja seguramente deseaba que su padre se recuperase como es natural. Más la utilidad de su cuerpo había concluido, pero las relaciones entre sus hijos era la que necesitaba el milagro. Y cuando éste se concedió, el padre pudo entonces partir en paz. Al final, todos vamos a querer ser obradores de milagros, pues esa es la vocación natural de todos los hijos. No puede haber una vocación más feliz en todo el mundo. Pero antes de obrarlos, dice el curso, es necesaria una purificación. Y esto es lo que nos puede tomar años, aunque no tiene que ser necesariamente así, porque tal como nos dice Jesús en el curso, el tiempo está en sus manos. El curso nos ofrece una manera de llegar al maestro interno que Dios puso en la mente de sus hijos. La salvación es un pensamiento que ya tenemos en nuestra mente, por lo tanto no lo podemos perder. No es una cosa de otro mundo, sino algo que está totalmente a nuestro alcance. No se nos pide nada que no sea absolutamente fácil para nosotros. Todo es cuestión de cuánto deseamos alcanzar la meta. Muchos de nosotros pensamos que ya tenemos claro que nuestra meta es la paz, la liberación, la iluminación, como la queremos llamar. La dificultad con la que nos topamos es aceptar y acatar los medios que nos permitan alcanzarla. No es que los medios sean ambiguos, es que todavía no estamos completamente firmes con respecto a la meta. Cuando lo estamos, naturalmente aceptaremos y acabaremos los medios que nos llevarán a su consecución. El milagro es ahora mismo y siempre está aquí. Es algo que existe de por sí, independientemente de nuestra conciencia de él. Como dije, el milagro no es de este mundo. Cuando tiene lugar y tú puedes verlo con tus propios ojos, te das cuenta de que algo ha ocurrido que violó las leyes de este mundo tal como lo percibes. Esto permite que puedas poner en tela de juicio la validez de tu molde de pensamiento. La importancia del milagro no se ve hasta que nos damos cuenta cabalmente de que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Ese estado de absoluta humildad y rendición es lo que nos lleva al umbral de la iluminación, donde reconocemos de una vez por todas nuestra absoluta dependencia de Dios. El instante santo es igualmente algo que no es de este mundo y cualquier instante se puede tornar santo solo con que tú lo pidas. Ahora mismo puedes pedir que este instante se vuelva al instante santo. El propósito del mismo es la suspensión total del juicio y de esta manera permites que el Espíritu Santo te dé el suyo. Más otro beneficio que resulta de esta suspensión de juicio es que en ese momento dejas de sostener en tu mente el mundo que percibes. En esa quietud la verdad te hablará y tú entenderás perfectamente lo que te dice, pues al fin y al cabo es lo único que podés entender. La verdad nos inspira a ser humildes y ser humildes es un escudo que nos protege de la importancia personal. Muchos confunden la humildad con el simplismo, pero la humildad es preciosa y siempre viene acompañada de la grandeza. En el estado de humildad no hay nada que probar, nada que defender. Así te encuentres donde te encuentres, allí donde las brisas de la gracia te hayan llevado, puedes elegir la modalidad de que vas a hacer lo bueno, lo hermoso y lo santo, además de ser inofensivo y servicial. El mundo es el gran escenario y las relaciones interpersonales la arena donde opera el Espíritu Santo. Las relaciones son sagradas, pues están compuestas de hermanos, los salvadores que se nos han dado. Lo que aún te quede por aprender se presentará en tu vida, pero tienes un maestro infalible que ilumina tu caminar mientras estés en el sueño. Así puedes confiar como lo hace un niño pequeño que ha sido de la mano de su padre, camina confiado, sabiendo que está a salvo y que no tiene nada que temer. Desde este dulce y tierno sueño, el niño puede entonces despertar a su verdad. Ahí lo espera su padre celestial, quien amorosamente lo tomará en sus brazos y lo llevará consigo de vuelta al cielo, al reino de los dos. Ora porque ese cambio de sueño tenga lugar lo antes posible. Consagra tu vida a los propósitos del Santo Espíritu. Solo necesitas hacer esto y él hará el resto, pero necesita que tú des los dos primeros pasos. El primero es decir la verdad de todo aquello que no merece estar en tu santa mente, vaciarte de todo lo que es ajeno a tu verdad. El segundo es entregar al Espíritu todo lo que encuentres en esa búsqueda. Lo cierto es que es muy sencillo lo que se nos pide. No podemos hacer nada aquí, pero podemos decidir examinar el contenido de nuestra mente, ver las decisiones erradas que tomamos a sabiendas, reconocer que nos quitaron la paz y que no nos hicieron felices, y así entregarlas para que sean transformadas en algo bello, afín a nuestra santa naturaleza. He entendido que solo con bendecir y bendecir todo lo que nos rodea nos iluminaríamos. Estoy segura de que hay personas que han llegado allí donde nosotros queremos llegar que con un corazón humilde y noble recorren esta vida bendiciendo, viendo solo lo bueno, lo hermoso y lo santo en todo, pero esas son las excepciones. Para el resto de nosotros esta vida supone hacer el esfuerzo que se nos pide para retomar la soberanía de nuestra mente. Sin ese acto a propósito y consciente, la mente continuará multiplicando separación y todo lo que este estado manifiesta. Todos deseamos ser felices, todos. No hay nada ni nadie en este mundo que no desee ser feliz. No neguemos nuestra capacidad de desear pensando que es la manera de deshacernos del deseo de cosas que no nos sirven, que no nos apoyan. Desea con todo tu corazón volverte consciente de que estás soñando, que todo lo que percibes está determinado por el contenido de tu mente y por lo que crees ser. Tus creaciones te llaman, el Espíritu Santo te acompaña y Cristo Jesús está más arriba de ti, porque sin Él la distancia entre tú y Dios sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Pídele que entre en tu mente, dale permiso para que lo haga y Él te ayudará a mantener la vigilancia sobre tus pensamientos, haciéndote consciente de ellos para que ejerciendo tu poder de decisión los puedas examinar y rechazar todo aquel que algo en ti definitivamente sabe que no es un pensamiento de Dios. Esto no lo puede hacer nadie por ti, es tu santa tarea. La mente resistirá esto con todo el poder que tú mismo le has prestado al ego, pero puedes igualmente retirar ese poder mal ubicado y reclamarlo nuevamente. Nunca pudiste dar tu poder. Dar gracias a Dios por ello y resuélvate a ocupar tu lugar en el plan de la expiación. Todos te necesitamos. Sin tu aportación, el sueño del dolor se prolongará. La salvación llega en un momento de ahora y ahora es el momento. Toma la decisión de consagrarte a Dios, a su plan y a todos los hermanos que es tu función salvar. Espero que este libro haya contribuido a aclarar algunas ideas y tal vez suscitado preguntas reales. El único maestro infalible es el Espíritu Santo. El curso afirma que Él vive en tu mente recta. Búscalo ahí y lo encontrarás. Bendito seas eternamente y bendita sea tu santa decisión. ¡Gracias!